Bailo en mi cuarto con las luces El escenario es mi sala La cámara es el espejo Y el cepillo y el micrófono Y llegó la acción Es hora de cantar y de bailar Es mi oportunidad La voz de los niños Todos escucharán Para mis sueños alcanzar Para mis sueños alcanzar Para mis sueños alcanzar Dime si tú también quieres ser cantante Es el momento, no pierdas ni un instante Y brilla con la voz, niños La voz mexicali, tu público te espera ya Y llegó la acción Es hora de cantar y de bailar Es mi oportunidad Es mi oportunidad La voz de los niños Todos escucharán Nunca dejes de soñar La voz mexicali, niños Es tu oportunidad Para mis sueños alcanzar Para mis sueños alcanzar Para mis sueños alcanzar Y llegó la acción Es hora de cantar y de bailar Es mi oportunidad Es mi oportunidad La voz de los niños Todos escucharán Y llegó la acción Es hora de cantar y de bailar Es mi oportunidad La voz de los niños Todos escucharán La voz de los niños La voz de los niños